de una. Tenemos video, nos vamos directamente a presentar a nuestros amigos. Ya son amigos de la casa, pero se los extrañaba. Jorge y Paula Rivera, muchas gracias. Bienvenido. ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola chicos. Ahí está. Un gusto estar con ustedes. ¿Cómo estamos? Se está viendo corriendo, porque lo noto con un color, vino corriendo, algo está agitado. Un poco bronceado. Mirá que hace frío. El sol, acá no se lo da hace una semana, yo no sé cómo tomó ese color. Recién llegado, recién llegado. Un placer de esta revuelta. La verdad, muy muy bien. Se los extrañó un poco. Usted se fue, digo, en la zona norte y hay edificios por todos lados, lugares donde no tienen que haber, las municipalidades que para, otros que tienen que parar. Se armó un lío bárbaro, porque usted no está para ordenar. No estaba el presidente. ¿Dónde está el presidente? ¿Dónde está el presidente? Se quedó así, ¿cómo fue? Estamos por ahí, tomando sol. Le estamos dando la bienvenida porque también traen diferentes tipos de informaciones acerca de la exposición Milán, que es internacional y que Argentina va a estar ocupando ahí un puesto, ¿verdad, Pau? Sí, muy cierto, Marilina. Mañana arranca un viaje alrededor del mundo. A ver. Mañana, primero de mayo hasta el 31 de octubre, se va a llevar a cabo en Milán, al norte de Italia, la exposición universal que es el evento emblemático del año. Digamos que, recordemos que son exposiciones donde cada país, en este caso participarán 147 países de todo el mundo con sus pabellones, mostrando, digamos, su esencia, comidas típicas. Este año el lema de la exposición universal va a ser alimentos para la vida, energía para la vida y alimentos para el mundo. Se va a centrar el foco en el debate por la alimentación, por la nutrición, por llevar una vida más sostenible también, porque en el mundo tenemos esa contradicción, de que la tierra es tan rica en elementos, en recursos naturales, pero qué pasa con la disposición, qué es lo que hacemos con esos recursos, cómo hacemos para cuidarnos y para que la gente no se muera de hambre y no tengamos problemas sociales. Entonces, un poco la exposición en este año se centra en ese debate. También es una ocasión para disfrutar, para festejar. Ahí vemos un poco imágenes de lo que son los pabellones y la arquitectura que presentan. Este es el pabellón de Brasil, ahí vemos un poco cómo se está montando. Cada país tiene su pabellón. Cada país tiene su pabellón. Estamos viendo los pabellones. Por ejemplo, es el de China. Es el de China. Hay muchos espacios verdes. Yo te iba a preguntar siempre, ¿son locales? No son locales, son como especie de, no sé, casa. ¿Qué es lo que arman ahí? Como depósitos enormes. Edificios gigantes. Son edificios. Es la carta de presentación de cada país. Es decir, ahí se van a estar montando. No quiero preguntar por el argentino. Este, por ejemplo, es parte de la Arabia Saudita. Ahí vemos una imagen que parece en dunas. O sea, los paneles, esto es diseñado por un estudio muy reconocido mundialmente, Foster. Estos también son espacios públicos dentro de lo que es la gran, el área de exposiciones, que es un millón de metros cuadrados. Un millón. ¿En Milán? Donde va a haber stands de todo tipo. Debe estar en las afueras porque no hay lugar. Es en las afueras de Milán. Va a haber stands de todo tipo, eventos culturales, conferencias. Por ejemplo, músicos internacionales se van a presentar también. ¿Usted sabe si Argentina va a participar? Seis meses, durante seis meses. Argentina también participa con un stand, con una exposición. No con carne, ¿viste? Porque ahora reportamos más carne. No sé qué vamos a soja vamos a llevar. Y el pabellón de Argentina, el pabellón de Argentina también tiene un lema. ¿Cuál es? Que es Argentina alimenta... Argentina te alimenta. Te alimenta. Argentina te alimenta en cuatro ejes. ¿Cómo era de salchicha? De salchicha. Están todos comiendo salchicha. En cuatro ejes te alimenta Argentina. Alimenta al pueblo, alimenta al mundo, alimenta la comunicación y alimenta el debate. Vamos todavía. Y alimenta las innovaciones tecnológicas también. Porque parte de exponerse y de aprovechar esta oportunidad de mostrarse al mundo es no solo enfocarse en el lema, en la temática de esta exposición universal que son los alimentos, sino también mostrar un poco cómo alimentamos en sentido figurado el tema de debatir, estar en los temas mundiales de la macroeconomía. No, están muy buenas. ¿Cómo nos vendemos? Porque puede haber muchísimos alimentos y muchos que quedan en pocas manos, como suele pasar, y muchos que no terminan alimentándose. Y en la Argentina tenemos algunos de esos problemas que han sido. Pero no metamos esa cosa porque quiero ir... Hay que evitar el derroche. Hay que ver... Ahí está. No sé, ese famoso derroche de los 90. Todavía estamos con el derroche de los 90 acá, en el 2014, 2015. Bueno, muy bien. Me gusta mucho su corbata, arquitecto. Es de Florentina. Ah, mira, mira usted. Esta la compré en Munro. Esta es Murrina. Murrina. Esta de Murro, claro, es Murrina. Está bien, ¿eh? Ahí está. Bueno, está muy bien. Bueno, ¿cómo anda? ¿Bien? Bien, bien. Nosotros queremos aprovechar un poco desde el Colegio de Arquitectos, como excusa, esta exposición universal que comienza mañana, que es primicia, comienza mañana y dura hasta el 31 de octubre. Estamos organizando desde el Colegio de Arquitectos un viaje de estudio, un viaje de capacitación para todos los que pretenden especializarse en el tema de la conservación del patrimonio urbano. Yo me anoto, ¿eh? Usted puede llevar a un periodista para la comunicación. Bueno, ese es para septiembre. ¿Eh? Lo podés programar y están invitados. ¿Y si me llevan un barco? Ustedes creo que tienen un barco. No, no, va. Esto es en avión porque... No, no, no. Es en septiembre. ¿Podemos ir? Ah, sí. ¿En el 20 va? Sí, sí. Que no sé dónde. Dígame dónde que lo anoto. Ya no se anota. Los primeros días de septiembre está previsto. Tenemos tiempo para anotar todos los que estén interesados, los colegas arquitectos que les interese el tema. ¿Por qué? Porque no es solo Milán, es Florencia, Venecia, Pisa, Roma. Entonces vos ves como ellos han... Si me lleva, se enamora y le tiene la mano. Me vengo con varias corbatas esas. Yo me la pongo igual que usted. Me vengo igualcito que usted. El mercado sigue siendo accesible, en Florencia. Ahí está, está. El mercado público, ¿no? No los locales lujosos de siempre. Pero quiero decir que esto es una excusa como para motivar a la gente a viajar, pero ver y comprobar cómo lo público y lo privado han interactuado en gestionar el patrimonio, cuidar, conservar, identificar el patrimonio natural, arquitectónico, urbanístico, en todas estas áreas de Europa. Europa es la de los grandes artistas, Italia sobre todo. Entonces vos tenés oportunidad de visitar los palacios del Vaticano, las villas de Andrea Palladio. O sea, ver, digamos, dónde transcurrió la historia y dónde se pusieron los cimientos de lo que hoy todavía seguimos, digamos, las leyes, la arquitectura, la forma de construir, los pisos de Venecita. O sea, nosotros hoy seguimos construyendo como hace 20 siglos, ladrillo sobre ladrillo, piedra sobre piedra, esos mármoles. O sea, concurrir a la Capilla Sistina o ir a una iglesia y ver la primer pintura que hizo Michelangelo o al museo de, digamos, de Leonardo da Vinci, que está con tema de los inventos. Nosotros estuvimos, o sea, creo que la posibilidad es ver para ver cómo nosotros podemos también, lo estamos haciendo con la Municipalidad de Vicente López, venimos trabajando con el tema de patrimonio, con la Secretaría de Cultura, la Secretaría de Obras Públicas, el colegio viene trabajando. Te acordás aquel libro que nosotros presentamos de lo que queríamos conservar. El libro, recordemos, con imágenes y fotos de lugares, patrimonio histórico que tenemos dentro del partido, que muchas cosas, muchas veces no le damos mucha cabida. Bueno, pero justo en Vicente López, a través del Intendente Macri, el equipo del Secretario de Cultura, la Secretaría de Obras Públicas, nos permitió incorporarnos y colaborar, o sea, interactuar positivamente, porque nosotros los arquitectos, cuando vamos a proyectar, y ya vemos que eso tiene un valor cultural heredado, arquitectónico, urbanístico, no proponer demolerlo, sino conservar lo que podamos, y se están haciendo registros, la Municipalidad viene trabajando muy bien con sus equipos, en el tema del que estamos haciendo un catálogo, entonces vos cuando vas a presentar un proyecto, se ve si esa obra está catalogada, entonces ya hay que conservar. Jorge, recordemos entonces que lo más importante es el tema de dónde se tienen que anotar, usted... A través de la página del Colegio de Arquitectos, www.capbyb.org, nosotros lo vamos a difundir todos los martes a 5.500 arquitectos, a través de nuestra página, nuestros boletines electrónicos, y es un viaje de interés cultural, o sea, una exposición universal es histórica, no se repite, se repite cada 4 años, 5 años, depende de los lugares y las circunstancias, y esto es un motivo, pero para ampliar el recorrido, no solo a la exposición universal en Milano, sino recorrer la magia de los artistas italianos. Bueno, muy bien, muchas gracias, se lo extrañó, bienvenido. A ver, nos vamos a anotar ahí, seguro que ahora voy a comer el canoli, que seguramente trajo algún canoli ahí para comer, el aceite de oliva en un ratito. Sí, pero me lo sacaron en el agua. Ustedes lo sacaron en el agua, siempre la típica, viste, cuando nos dejan secos. Bueno, muchas gracias, eh. Nos vemos la semana que viene. Bien, en el próximo bloque... ¿Qué pasa, Mariano? Tenemos música. Tenemos música. ¿Quién viene? Así que no se vaya, ahora vas a tener vecinos de la zona norte, en un ratito lo vamos a estar presentando. Yo me voy, yo te dejo, porque arrancamos a las 10 de la noche, ¿te acordás? Política y Justicia, que hoy tenemos debate, miren quién viene, viene Julio Bárbaro, que es un peronista histórico, para analizar un poco lo que fueron las elecciones del fin de semana, las elecciones porteñas, también debate en Vicente López, entre un candidato de masa, que es Adrián Pérez, vamos a sentarlo con un referente del macrismo, del PRO, en Vicente López, un concejal, para ver y empezar a conocer, primero, quiénes son las personas que vamos a tener que votar, acá, en general, pasaron todos, todos, y lo van a seguir haciendo los candidatos a los diferentes partidos políticos, y además también, cómo puede influir, sobre todo en la zona más cercana a la capital federal, todo lo que sucedió en la elección porteña, que es un primer paso, porque, obviamente, todavía falta mucho. A quedarse enganchados, entonces, después de M20, las 22, Política y Justicia. Ahora, pausa, y ya volvemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!